Por fecha reprogramada correspondiente a la jornada 11, Zamora se medía en la Carolina a un estudiante de Mérida que buscaba sus primeros puntos del torneo. En un juego que nos iba a regalar muchas tarjetas y muchos goles, el primero en marcar fue la visita, cuando al 19, a pelota detenida Henry Plaza, sacaba este remate que superaba la barrera, Angulo la veía pasar y la pelota terminaba en el fondo de la red. Cinco minutos más tarde, los académicos quedarían con un hombre menos, cuando Jesús Álvarez recibía su segunda amarilla, pero esto no sería obstáculo para que aumentara la ventaja y otra vez con una pelota parada, Estudiantes marcaba. El autor, Armando Araque, de cabeza al 32, ponía, el 0-2 y Estudiantes estaba sorprendiendo en la Carolina al blanquinegro. Los de casa de igual forma seguían intentando descontar, aprovechando el hombre más en cancha, y antes del descanso, Ricardo Clar le daba el primer gol al Zamora, con el 1-2 nos íbamos al entretiempo. El segundo tiempo no sería muy diferente a lo que nos mostró el primero, los de San Vicente seguían buscando el tanto de la igualdad, hasta que lo conseguiría, a pase de Arles Flores, para Murillo, el juvenil, dentro del área, mano a mano con Rivas, y la mandaba a guardar al 60. La pizarra nos mostraba un 2-2. Un par de minutos más tarde, Pedro Ramírez, atrás con Inmer González, y a tres dedos, hacía un golazo, batiendo al arquero merideño, que no pudo evitarlo. Pero quedaban más goles y este sería hora de Ricardo Clar al 70. Además, era el segundo de la noche en la cuenta personal del panameño. Con el marcador 4-2, se escuchaba el pitazo final, y Zamora se quedaba con los tres puntos. Sí, lastimosamente no pudimos mantener el resultado, muy triste, porque de verdad empezamos de muy buena forma, marcando dos tantos, pero por ahí ellos fueron contundentes, ganaban muy bien las espaldas de nuestros centrales, y por ahí se nos fue el partido. Bueno, sí, creo que el equipo por ahí, al principio, nos golpearon fuerte con esos dos goles, pero bueno, conseguimos irnos al descanso con un gol, y en el segundo tiempo encontramos ese segundo aire, y lo importante es darle la vuelta al marcador. Sí, bueno, eso fue lo importante, no bajar los brazos después del resultado 2-0, y bueno, y más que ellos quedan con un jugador menos, eso nos motivó más para seguir adelante y hacer un gol en el primer tiempo, que nos fuimos perdiendo por diferencia de un gol. Sí, bueno, gracias a Dios, el gol que llegó, bueno, mucha actitud, con mucha responsabilidad, que lo que pedía el profesor dentro de la cancha, bueno, se logró, y eso fue lo que hicimos en esa parte de adentro hacia afuera, bueno, y patear de media distancia. No estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, pero el equipo sigue jugando por momentos muy bien, generando, y que hoy hicimos cuatro, que es lo importante, que el equipo tenía rato que no sea cuatro, y que todavía pudimos ser dos más, o sea, que también hay que buscar la respuesta que tuvo el equipo para ir 2-0, y poder darle vuelta a un 2-0, que es bastante complicado. Con esta victoria, Zamora es el actual líder del torneo, clausura con 7 puntos, un juego más que el resto de los equipos, al igual que estudiantes de Mérida. Desde Varinas, reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.